Yo quiero invitarlos a todos desde casa a que me acompañen, a que nos acompañen a cantar esta hermosísima canzón que yo sé que todos se la saben Cuando quiera maestro, para ustedes Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, tiene a la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Al acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿pa' qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Al acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿pa' qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello ¿Cómo dice? Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Mi gente en la casa, ¿cómo dice? Estoy pensando Hay que amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando No, no Y no merece que no piense siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu llora y que no No, 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 que no me conmuevo No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no De la casita, mi gente Estoy pensando Pensando Tú me enseñaste el truquito, mamita Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Y sigo No, 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 no No, no, no No, no, no Y sigo